Sigue. Sute. ¿Eso es con nosotros? Sí, sute. Sute. Dios mío santo, eso es una cosa, eso es. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo van? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Para los que no nos conocen, yo soy Oscar. Y yo soy Mil. Y bueno, en el video de hoy tenemos dos invitados muy especiales que vamos a hacer un video de retos con palabras de Venezuela y Colombia. Sí, en esta oportunidad íbamos a invitar a Maquita, pero la verdad es que ya ella está venezolanizada, entonces sería como trampa. Entonces por eso trajimos a dos amiguitos de vaca. Ya se los presentamos. Bueno chicos, nuestros invitados son Nicolás y Dana, que es cariñosamente la mamá. Hola, ¿cómo están? Hola. Bueno, entonces damos inicio a el reto. La primera colombiana es Argollero. 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 ¿Alguien quiere vender argollos? No. Ok, es muy obvio, no, pero tenía que decir. Deja aquí, deja aquí. Argollero, ok, una pista. Y es como, no sé cómo va a dar una pista. Pero una pista, no le digas para que yo adivine. Es algo malo. ¿Es algo malo? Sí. Argollero. ¿Como mentiroso? Sí. Sí. Ah, bueno. Vale. Punto. Punto, no sé, claro. Palabra venezolana. ¿Bululú? 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 Ay, eso suena bonito. ¿Cómo dar una vuelta? No sé. ¿Cómo lo que nosotras vasos de una fiesta? ¿Bululú? 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 No, es como un problema, ¿no? ¿Cómo nos metan ese bululú? ¿Bululú? ¿Como problemas? No, necesariamente. No se usa exactamente para eso, se puede usar, pero no. Pero no, pero no es el contexto. ¿En qué contexto lo usan? Es que es difícil. Para decirle a Dios. Es que si te digo, te miento. No, mentira. Si te digo, te digo todo. Sí. Bueno, es simple. Bueno, entonces en una oración. Entonces en una oración. Ah, ¿sí? Entonces siempre que me dicen bululú me pongo a dar vueltas en el piso. Pero yo soy como un solo. Me suena búlulú, abungalú. Sí, vamos a poner búgalú. Un búgalú. No. No, no, yo la, no, yo la sé. Búlulú es cuando hay mucha gente. Aglomeración de los. Aglomeración. Lo que estaba prohibido en este momento. Un bululú. Eso es un bululú. Sí, tiene mucho sentido, pero sí que lo... ¿Qué es la palabra? Bueno, sigue. Sute. ¿Ese es con nosotros? Sí, sute. Sute. Dios mío santo. Es una cosa, eso es. Sí, ¿no puede ser un apodo? Es como una expresión muy de abuelos de la región, bueno, de la región donde es ella. Para referirse a alguien. Alguien. Sute. Él es sute. Así le dice. Pero sí, pero sí, parecido. Sí, es, sí. O sea, es coral. Sí. ¿Cómo se sería? No. No, no, no. O sea, sí. ¿Cómo, cómo diría? Esa persona es muy sute, no. No. El sute. Ahí va el borracho, no sé. No. No de efectivo. No, no, no. No de efectivo. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 Es el sutecito, el niño. El niño. Traigan sutecito. Traigan sute. No, es un niño. Los niños se los sute. El chino. Sutecito. El maritacito. El chino. En el Santa Tele. Sute. En el Santa Tele se nació. No sé. El soplo de vida. Nyinguita. ¿Qué? Nyinguita. 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 Con él. Nyinguita, como billita, pero nyinguita. Niña. No, no. Uy, suena como algo peligroso. Como argoñero. No. Como una chiquita, fila. Ok, pero no la chiquita, uno sale corriendo. No, no, no. No es nada malo. No, no. No es nada malo. Como esa minuta que no cuida uno. No, no. Es como cosiatar de nosotros. Es descriptivo. Es descriptivo. ¿Es descriptivo? Sí. Como chiquito. Un objeto descriptivo. Para referirse a algo chiquito. ¿O algo que está ahí? Algo tiernito. Por ahí van los tíos, pero no. Vamos, tú puedes. Sí, se puede. Es una nyinguita. Es una nyinguita. Como una mirringuita. Como si, como una pizquita de algo. Sí, es como algo poquito. Es poquito. Es algo poquita. Es una nyinguita. Es como una niñuita de sal. Sí. Es eso. Es una niñuita de sal. Echando una niñuita de sal. Sí. Una niñuita, ajá. Como un poquito, un poquito, una niñuita. Punto. Estamos de una niñuita. Gracias por confiar en mí. Butatón. Santo Cristo. Butatón. No, eso no es. Butatón. Pero eso es una cosa, una acción. Un animal. Un animal, una comida. Es una acción que sucede. Sí, es como algo que deriva de algo. O sea, tiene que pasar algo. Acción, reacción. Para que pueda suceder algo en la vida. Butatón. Para que el butatón exista en tu vida, tienes que pasar algo antes. Es física. Es muy de la remuneración del Tolima. Butatón. Él es un butatón. No. No. Yo me butatoneo. Es como una acción. Parecido como... Sí. O sea... Es un verbo, ¿no? Te puede dar a ti y sí te puede dar a ti. Es un butatón. ¿Qué es butatón? No sé. Cuando uno se pega y le sale un morado, le dicen que le sale un butatón. Butatón. Nunca, nunca lo iba a adivinar. Nunca. Butatón. Sí, eso es... Postín. ¿Postín? Uy, eso suena como alguien postizo. Como ese postín ahí. Postín. No sé, suena como un plato de comida. Postín. Objeto, persona. Flaco. ¿Postín? No. Al contrario. Lo opuesto, corto. Al contrario. Elegante como... No. ¿Elocuante? No. Elocuente. ¿Elocuente? Postín. ¿Y en una oración cómo sería? Es un postinudo. ¿Pero? ¿Pero? No, yo la doy, no quiere decirlo. No, yo la doy, no quiere decirlo. No te des postín. Así como que... No, eh... O tú te das mucho postín. Tú te das mucho postín. Una gente postinuda es una gente que es... Lenta. Se toma su tiempo, pero demasiado, o sea... Ok. Que al borde que tú dices... ¡Ah! Me da muy postinudo. Un borado. Sí. Una persona demorada. Uy, pero ¿de dónde viene esa palabra? Me dice postín. Postín y mande un poste. Alto plan. Alto plan. Atuche. Ajá. Atuche. Volvemos con lo mismo. Comida, cosa, animal. Es una acción. Atuche. No sea atuche. No, no hagas atuche. O te atuchaste. No, eso me fue ella. ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Te atuchaste o no se usa? No, no se usa, sí. Atuche. Sí. Y se usa... Atuche. Para que alguien haga algo. Pero, pero... Obviamente no así. Es una acción, como... Pero es malo o...? No, es bueno. No sé. ¿Puedo ser chismosa como dormir? No, no, no. Vamos atuche. ¿Vamos a bailar? No. ¿De rumbo? No. Vamos a... Atuche. ¿A comer? No. A dormir, no. No, a dormir ya no. A correr, no. ¿Cómo llevar a alguien atuta? ¡Tampoco! ¿Qué es atuta? ¡Cállate la espalda! Cargando a otros. Sí, vamos atuche. Me lo dice a los niños, camine atuche. Ay, ¿cómo decimos nosotros? ¿Las pensaron? Y la otra es atuta, que son más como acá... Casi son más atuta. Atuta. ¿Nosotros cómo decimos eso? Caballito. Caballito. A caballito. Ah, pero a caballito también. Sí, a caballito. Cifrino. Cifrino. Cifrino... ¿Sabes si se llama un tío? ¿En serio? ¡Ah, qué perra! Falta de creatividad. Pero sí, seguro si buscamos en algún acta... Seguramente. Sí, hay alguien que se llama así. Sí, sí, sí. Algo creativo. ¿Les va a comentar alguien en el video aquí? Yo me llamo Cifrino. Sí, seguramente. Seguro, déjenlo en los comentarios. No es personal, habla de la conciencia. No es personal. Yo me voy con que soy como alguien elegante. Alguien cifrino. ¿Es bueno o es malo? Depende. Del ojo del que tiene este lado. Depende del contexto. ¿Como gomela? Sí. Sí, sí, es esa. Cifrino o cifrino. 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 Bueno, abejorrio. 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 Es que me faltó la tía. ¿Avejorrio? ¿Quién era? ¿Avejorrio? ¿Avejorrio? Abejorrio. Abejorrio. Huyo. Es una... Ah, bueno, es una acción. Es una acción. ¿Huyo? No. Voló. Como la abejita del salero ala. Y yo volé de él. Fue trambólico. Sí. Ese trambólico está más fácil que la que ustedes tienen. Sí. A ver. Sí, es una acción que se tiene que hacer grupal. O sea, no mucha gente. Porque ya después como... ¿Qué? Bebé. Se necesita más de una persona. Sí, sí, sí. ¿Para randear? No, no es para randear. ¿Se puede dar en el contexto de la rumba? Ajá. ¿La acción? Bebé. No. Involucra a varias personas. Pero tú dices, ellos abejorrearon. Sí. ¿Sí? Sí. Como mira, mira, ahí se están abejorreando. ¡Ay, se están abejorreando! Se están besando. Sí. Se están besando. Se están besando. Abejorreando. Abejorreando. También es del Tolima. ¿Catira? Pero sí se refiere a una mujer. Sí. Sí, sí se refiere a una mujer. O un hombre. O un hombre. Como un joven. Es como refiere. No vaya a decir nada, por favor. No, sí, por favor. Sí, esa palabra sí ya la he escuchado. O Katira es como... Sí, Katira es muy común. Sí, incluso lo dicen mucho en las dos canciones llaneras. Como que era la más linda de la manada. Se refiere a una característica de alguien. ¿Qué tiene pecas? No. Usa gafas. Ok, ya no le damos pecas porque es muy fácil. ¿Qué es? Katira. No sé si Katira, pero sí, yo la escucho a muchas de las mujeres. Es como muy... ¿De carácter fuerte? Que es como... No, yo siempre lo he relacionado con una mujer bonita. No necesariamente. No necesariamente bonita, pero... Pero sí. Buena gente. Pero no. Katira es... Servicial. No. Es bueno. No, puede ser... No, ni bueno ni mal. Es una característica. Es descriptivo. No sé, le falta un dedo. ¿Le falta un dedo? Ojos grandes. Tira, expresivo, carita sonriente. Ah, bueno. Ojos expresivos. Ojos dulce y apasionados. No, no, no. Yo no. ¿Tú? No, no. Mona. Tú eres Katira. Ah, no. Esa la planean ahorita. Sí, o sea, la gente puede ser Katira un día sí y un día no. Semi Katira sí. ¿Por qué es el que tiene el cabello amarillo que se ha pintado o no? ¿Es Katira o... ¿Qué es Katira o qué es Katira o qué es Katira o mona? Mono, mona, Katira o Katira. Vamos a la decir Katira. Pamplemusa. Santo Cristo. Pamplemusia. Pamusa. Pamplemusa. Pamplemusa. Pero volvemos a lo mismo. Palabra, posa. Es como parecido, o sea, es como, sí, también como en el mismo contexto del postín. No. Sí, claro. Ay, Dios mío. Sí, o sea, es para referirse a alguien, no es bueno. No, o sea, no es bueno. Esa palabra es del valle, de Cali. Caleña. Es como caleña. Pamplemusa. Sí, como del norte del valle, el valle de Cali, toda esa zona. Y eso, imagina si somos países vecinos. Y eso tiene diminutivo, la pample. La pample. O el pample. ¿Qué humor? ¿Qué por el pample? ¿O la pample? Una gente mala paga. No. No. Eso es malo. No lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. Paguen, paguen. No lo intenten en casa. En casa, pagen. Pamplemus. Si suele, pagen. El pamplemusa. Una gente... Que dice mentira. ¿Mentiroso? No. Pamplemusa. Pamplemusa. Es que es muy rara. Pample. Así como... Nosotros los amamos. No. El pamplemusa. Una gente bebedora. Borracha. No. Es decir, cuando una mujer, un hombre, sale con muchos... Tiene con muchos pretendidos, muchas parejas. O sea, alegre de corazón. Exacto. De corazón amplio. Exacto. Ah, la pample. Corazón de estadio. Exacto, el corazón. De pample. Budario. 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 Budare. 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 Exacto. Budare. Budare. Esta también creo que la no he escuchado. Una religión. No. No. Para los venezolanos. Sí. 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 Pero bueno, eso es... Es un objeto. Ah, ok. Pues eso suena como una canción de reggaeton que va a pegar durísimo. Un Budare. Pego a ese Budare durísimo. Budale. Es un objeto. Sí. Es un objeto. ¿Balón de fútbol? No. Es un objeto. Budare. Muy importante para nosotros. Sí. En nuestra vida. ¿Se usa para la comida? Sí. La de prueba. Sí. Es con la que hacen, no sé, con la que hacen, donde ponen para hacer las harapas. Sí. Sí, señor. Ay, véanlo. Como si fuera un sartén. Correcto. No es un sartén. Pero todo finito. Budare. Creo que salimos rapados, ¿no? Sí. Sí. Ya saben, en los comentarios tienen que dejar la penitencia. Dejen la penitencia, por favor, en los comentarios, pero que sea algo decente, que se pueda realizar, que sea realista, y bueno. Que se rape. Claro, claro. Oiga. No. Bueno, chicos, gracias por habernos acompañado hasta aquí. Nos encantaría que nos dejaran en los comentarios si les gusta este tipo de videos, si quieren una segunda parte, y volvemos a invitar a nuestros chicos, y bueno, con mucho gusto estaríamos haciendo la segunda parte. No olviden de darle like, suscribirse si aún no lo han hecho, y nos vemos en una próxima edición. Por aquí les vamos a dejar también las redes de ellos, por si los quieren seguir, o chismosear, leen los videos por allá, vayan. No se olviden también de revisar mi canal, por aquí se los voy a dejar también, chismoseen por allá, si les gusta, le den un like y se quedan por allá también. Chao, nos vemos. Chao, gracias. Chao.